Hola, hola amigos, les cuento que estoy súper emocionada y feliz porque estamos a pocos días de comenzar este gran movimiento misionero bautismo de primavera para niños y aventureros y la temática es top secret, así que yo quiero invitar a los papás, a los maestros de escuela sabática a los líderes del ministerio del niño, a los líderes de aventureros para que junto con todos los niños de su iglesia puedan formar un SEO y que es un SEO, es un centro de evangelismo online estoy segura que todo este trabajo que ustedes están realizando y realizarán será de gran bendición para otros niños que aún no conocen a Jesús, recuerda, alegría en el cielo y en la tierra chau chau chau